¡Carlo Selecta! ¡Papapa, así es como va! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡De la Empurda venimos! ¡Que cuándo ha estado! ¡Hey, aquí el Rustey! ¡Junto a carretas de Palafruy! Si ves la vida con más amor Seguro que te va mucho mejor ¡Así que piensa! ¿Qué coño haces tú? ¡Qué, qué! ¡Así que piensa! ¿Qué coño haces tú? Camino por la vida sin saber qué hacer Yo me muestro positivo, los demás ya no lo sé Sonreírle a los problemas es la solución La mejor opción sin duda está en el corazón Somos junkies creativos, Dagna con el Rustey Lo llevamos en la sangre y vosotros lo sabéis Ahora ponte a escuchar y piensa qué haces tú Solo puedes mejorar cambiando tu actitud ¡Hey, aquí el Rustey! Junto a carretas de Palafruy Si ves la vida con más amor Seguro que te va mucho mejor ¡Así que piensa! ¡Qué coño haces tú! ¡Qué, qué! ¡Así que piensa! ¡Qué coño haces tú! Cuando no puedas más y quieras sentirte bien Busca la libertad para encontrar el Edén Yo vivo en el presente aprendiendo del amor Voy pintando este mundo de otro color Esperas nuevas ideas, buscas ser feliz Este es el camino que te lleva hasta aquí Sigue nuestros pasos y entenderás Que de esta forma la esperanza no se pierde jamás ¡Hey, aquí el Rustey! Junto a carretas de Palafruy Si ves la vida con más amor Seguro que te va mucho mejor ¡Así que piensa! ¡Qué coño haces tú! ¡Qué, qué! ¡Así que piensa! ¡Qué coño haces tú! Me encanta el estilo como lo haces tú ¡Así que ey, Dagna! ¡Ey, Dagna! ¡Es la actitud! Siempre positivo como estás tú ¡Así que ey, Geku! ¡Ey, Geku! ¡Es la actitud! Me encanta el estilo como lo haces tú ¡Así que ey, Dagna! ¡Ey, Dagna! ¡Es la actitud! Siempre positivo como estás tú ¡Así que ey, Geku! ¡Ey, Geku! ¡Ey, Dagna! ¡Ey, Geku! ¡Ey, Dagna! ¡Ey, Geku! ¡Ey, Dagna! ¡Va, va! ¡Así es como va! Es la mejor manera que puedes actuar Cuando lo pruebes no podrás cambiar ¡Así que ahora piensa qué haces tú! ¡Ey! Aquí el Rustey Junto a carritos de palafruye Si ves la vida con más amor Seguro que te va mucho mejor ¡Ey! Aquí el Rustey Junto a carritos de palafruye Si ves la vida con más amor Seguro que te va mucho mejor ¡Así que piensa qué coño haces tú! ¡Geku! ¡Así que piensa qué coño haces tú! ¡Así que piensa qué coño haces tú! ¡Así que piensa qué coño haces tú!